Bueno y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, hace 33 años, un día como hoy, se producía la explosión de la planta nuclear de Chernobyl con consecuencias catastróficas. El 26 de abril se recuerda esta explosión equivalente a 500 bombas de Hiroshima en la planta de Chernobyl en Ucrania que echó a la atmósfera 50 millones de curis de radiación en 1986. Las 50 toneladas de material radiactivo liberado en la atmósfera se cobraron 49 víctimas en ese momento pero han sido más de 4.000 las que han muerto de forma prematura por culpa de la radiación a la que estuvieron expuestos. Un informe británico en el año 2006 aseguraba que un 40% del suelo de la Unión Europea presentaba entonces altas dosis de contaminación radioactiva. La amenaza hoy en 2019 sigue siendo evidente, es todavía muy peligroso pasar largas temporadas de tiempo allí y lo seguirá siendo durante muchos años como lo confirman profesionales que investigan día a día lo que ha pasado a partir de esta explosión en Chernobyl. Bueno y queríamos tomar este luctuoso hecho porque lo consideramos un disparador para abordar temáticas que tienen que ver con el ambiente, el entorno en lo que nos movemos y la contaminación que está sufriendo esta zona del centro sur de la provincia de Córdoba en la que está inserta la Universidad Nacional de Río Cuarto y a partir de la cual, de esta institución educativa, se abordan investigaciones en torno de diferentes temáticas. Para abordar este tema hemos convocado a un docente de química, se trata de Fernando Fungo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, son muchos los temas que nos atañen en cuanto a lo que ocurre en el contexto en el que estamos insertos, ¿no? Sí, o sea, lo de Chernobyl fue un evento catastrófico que ha tenido una repercusión a nivel mundial por su impacto ambiental y fundamentalmente creo por la cantidad de víctimas que ocasionó y por el problema que tiene la química nuclear desde este punto de vista que sus contaminaciones son tan potentes y tan largas en el tiempo. Pero me parece que a tantos años es interesante tomar este evento para llevarnos a reflexionar acerca de las problemáticas ambientales que el ser humano genera a partir de su propia naturaleza que hoy para poder subsistir, para poder vivir conllevamos inoxerablemente a la modificación de nuestro medio ambiente. Casi es la única especie en la Tierra que hacemos eso y hoy lo hemos llevado creo que a partir de la cantidad tan grande de seres humanos que ya hay y de las tecnologías que manejamos que a través de este estilo de vida que tenemos o distintos estilos de vidas que están sustentados en tecnologías que son las que nos permiten desde comer hasta la salud porque podemos ver este hecho de la energía nuclear que lo podemos ver desde este punto de vista pero como toda tecnología puede matar o puede curar o sea hay mucha tecnología de salud la Argentina lo maneja uno puede dar una simple placa de rayos X demanda el manejo de energía nuclear y bueno o la central atómica que tenemos en embalse que nos da energía y que está tan cerquita y que hoy también es un tema de preocupación los especialistas dicen que ha cumplido también su ciclo de vigencia sí, ahora sí es así, hay conocimiento yo no soy un experto creo que ha sido extendido su ciclo de vida útil creo que es realmente poco probable que puedan llegar a pasar estas cosas hay muchas medidas de contingencia alrededor de la energía nuclear lo que pasó en Chernobyl fue un error humano el otro ejemplo de esas dimensiones conocido es el de Fukuyama el de Fukuyama que fue más bien originado por, si querés, por un evento natural que fue un... que está puesto en duda también que también está puesto en duda sí, después de haber venido el error humano de no haber previsto a lo mejor esa contingencia yo, no sé, yo soy partidario de ver estas cosas no como un blanco o un negro porque me parece que no está bueno a mí me preocupan más desde lo ambiental y en la forma de vida que tenemos es que a veces hay eventos ambientales que no son tan puntuales tan catastróficos que pueden tener consecuencias incluso más grandes que lo que puede pasar con un desastre nuclear para hacer un ejemplo muy sencillo por ejemplo el calentamiento global es algo que lo hemos logrado desde la revolución industrial quemando materia orgánica emitiendo dióxido de carbono y hemos tenido la capacidad ya de no modificar el ambiente puntualmente en un lugar sino a escala global lo cual puede llegar a... no hace falta un desastre de magnitud sino una conducta inapropiada un comportamiento reiterado por parte del ser humano para que genere a largo plazo daño que de hecho a mí como químico me preocupan más ese tipo de cosas que van ocurriendo de a muy poquito lento en el tiempo camuflado pero con consecuencias globales que yo creo que son desde el punto de vista ambiental las que hoy hay que prestar atención también, bueno, como hablábamos previamente en la entrevista a veces queremos poner el ojo en este tipo de eventos catatróficos pasan lejos de nuestra región pero me parece que hay que aprovecharlo como disparador también para analizar qué pasa en nuestro entorno en nuestro entorno de nuestra universidad con respecto al ambiente y la Universidad Nacional de Río Cuarto está inserta en un espacio que es muy rico en lo agropecuario en lo agrícola y agradero agropecuario y también nos toca porque por ejemplo nuestra licenciatura en química somos químicos por lo general la química tiene que ver mucho con procesos que pueden tener consecuencias desde lo ambiental y por ejemplo nuestro plan de estudio cambió en los últimos años me siento directamente involucrado porque nosotros teníamos una materia al final de la formación de nuestros químicos que estaba más asociada con el tema de la producción y bueno, desde el Estado se nos bajó línea porque me parece que hay como una conciencia social más grande que nosotros ahora deberíamos tener una química en la formación de nuestros egresados más relacionada con el medio ambiente y de hecho soy el profesor de la química ambiental de la licenciatura que yo creo que tiene sentido pero es que como que tengo esa sensación de que pasamos de lo blanco a lo negro porque yo lo vuelvo a decir nuestro estilo de vida va en esta dirección entonces no se puede dejar de producir tampoco se puede dejar de atender las consecuencias ambientales yo creo que hay una conciencia en nuestra sociedad ya muy marcada al respecto los procesos que llevamos adelante los seres humanos no solamente tienen que ser sustentables desde lo ambiental tienen que ser también sustentables desde lo social desde lo económico entonces en ese punto si quisiera llegar a lo que me estás nombrando que es por ejemplo como yo veo algunos ejes que son desde lo ambiental muy importantes en nuestra región o sea nuestra producción agropecuaria es muy importante y sin ningún lugar a duda tiene consecuencias ambientales fundamentalmente está asociada por su gran masificación o sea por un lado y por otro lado la utilización de agrotóxicos pero es como que es una paradoja porque el sistema de producción actual que tenemos vino en realidad la siembra directa vino para resolver un problema ambiental que estábamos generando con los métodos antiguos de cultivar ¿cuál era ese problema? y los problemas fundamentalmente se estaban obteniendo sin ser agrónomos pero los conozco era que se trabajaba la tierra como removiéndola dando la vuelta esto exponía mucho la tierra a los elementos al aire al viento teníamos desertificaciones ese tipo de cosas bueno eso se logró revertir porque vino la siembra directa eso se logró y entonces se solucionó un tema ambiental desde ese punto de vista también creo que el aumento de la población mundial demanda más alimentos y una opinión personal creo que también esa tecnología permitió producir más alimentos responder a estas demandas sociales a estas demandas sociales y económicas de mayores fuentes de trabajo mayor fuente de trabajo entonces como que hay que hacer una visión global de todo eso y de poner en práctica también todos los avances científicos tecnológicos todo el conocimiento el caudal de conocimiento que se va logrando en estos espacios como es el caso de las universidades o de los centros de investigación y demás y es que es que a ese punto quería llegar que también ha sido está en discusión con problemas que yo creo que hay un consenso social y es que es como que no tenemos futuros en esta forma que no hemos planteado la humanidad de vivir sin el conocimiento sin la tecnología o sea porque es cierto que hoy tenemos a causa de querer resolver un problema ambiental con otra tecnología tenemos otro problema ambiental que son los agrotóxicos su solución también va a venir por medio de los estudios del desarrollo yo creo que hoy por ejemplo ya hay respuestas como por ejemplo la agricultura de precisión que tiende a que se use menos menos agrotóxicos y ese tipo de cosas también el otro eje que uno no lo sabe o sea todo el mundo habla del calentamiento global y todos pensamos que calentamos simplemente andando en el coche pero por ejemplo con el coche producimos dióxido de carbono que es un gas de efecto invernadero muy conocido pero hay otros que son mucho más potentes que el dióxido de carbono que son que tienen la capacidad de calentar la tierra mucho más eficiente por ejemplo el metano y está muy bien ya identificado y estudiado que nuestra producción de animales por ejemplo feedlot tambos generan grandes cantidades de metano y lo sabemos y también se puede encarar sus soluciones Fernando bueno nos queda muy poquito tiempo te voy a hacer la última pregunta y es como se logra este equilibrio entre lo que hace el ser humano y la necesidad de que logremos vivir en armonía con el ambiente con lo que producimos con lo que hacemos y no nos contradigamos todo el tiempo que sea un andar coherente bueno yo creo que lo principal es tener una una conciencia social de la problemática yo creo que y en eso yo creo que actualmente se nota porque yo siento de que muchos de los avances tecnológicos que nos han dado la calidad de vida que tenemos primero se lograron sin pensar mucho el cómo o sea esto hay que hacerlo esto da este bienestar o hace funcionar este negocio o da trabajo o da comida y no importaba hoy me parece que cualquier cosa que se trate de avanzar esta preocupación que hay desde lo ambiental ya está en la ecuación ¿por qué? porque hemos llegado a una escala que está claro de que si no lo no lo tenemos en cuenta creo que tenemos comprometido nuestra sustentabilidad como especie directamente hay que decirlo así y yo noto eso que por lo menos no hay aforo que no vaya que el tema no esté dando vuelta prácticamente en ciencia bueno hay líneas que son prioritarias o sea obviamente siempre está la salud como una línea prioritaria pero lo ambiental está en todo entonces yo creo que ese es el gran avance y el reto está en poder conjugar bien estas cosas y alcanzar un equilibrio de la forma que queremos vivir manteniendo un medio ambiente equilibrado equilibrado bueno muchas gracias gracias gracias